bueno pues ya que tenemos creado todo nuestro servidor nas sinology con nuestro sistema de sincronización de datos con drive vamos a ver incluso cómo podemos compartir archivos con otros usuarios si nosotros como visteis en un vídeo anterior configuramos esta carpeta y además configuramos sinology drive estamos ahora mismo con uno de los usuarios que es el usuario marketing y es un usuario sin permisos de administración ahora bien seremos un usuario estándar como cualquier otro y lo que vamos a hacer es enseñaros cómo nuestro sinology drive es capaz también de proporcionarnos la posibilidad de compartir archivos este servidor nas cuenta con varios usuarios y entre ellos uno de ellos es mi usuario de mi ordenador de trabajo entonces lo que vamos a hacer es yo tengo dentro de mi carpeta de sinology drive esta carpeta y dentro de ella tengo un archivo que está perfectamente sincronizado con mi servidor nas además su estado es sincronizado y está tanto en mi ordenador como en mi servidor nas si hago clic derecho tendremos las opciones de sinology drive una de las opciones que tenemos es liberar espacio por lo tanto este archivo se va a eliminar de nuestro ordenador pero no se va a eliminar de nuestro servidor nas entonces nosotros lo tenemos aquí como disponible y en caso de que lo queramos abrir simplemente se va a sincronizar de forma inteligente eso es muy importante cuando tenemos por ejemplo ordenadores que no tienen mucho espacio de almacenamiento en caso de que yo este archivo lo quiera compartir simplemente haciendo clic derecho obtener enlace voy a poder crear un enlace para compartir con mis compañeros de trabajo o con mis familiares que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que por ejemplo este archivo lo tenga cualquier usuario que pueda ver este contenido lo podemos hacer público o solo compartirlo para invitados si nosotros creamos ahora que esto esté para usuarios vamos a ver vamos a marcar como editor a un usuario grupo vamos a poner por ejemplo david que sería mi usuario también podríamos poner admin que es otro usuario que tenemos o podremos compartirlo para cualquier otro grupo entonces vamos a compartirlo con david con david va a poder editarlo y hacemos clic en aplicar como veis ya lo hemos compartido y ahora si una vez accedemos con el usuario david vamos a poder ver dentro de file station que en nuestra carpeta de drive no tenemos ningún archivo como el que hemos compartido pero si accedemos a la aplicación drive vamos a tener la opción de compartido conmigo y como veis marketing ha compartido test 1 si hacemos doble clic vamos a poder descargar este archivo obtener enlace o cualquier cosa si estamos en un ordenador en el cual tenemos un documento o tenemos la carpeta compartida de compartido conmigo como tenemos en este equipo si ahora tengo aquí en synology drive mi archivo y hago botón derecho compartir puedo compartir con marketing este archivo y si le doy clic a guardar actualmente en este ordenador con usuario marketing vamos a acceder a synology drive de marketing y dentro de compartido conmigo como veis vamos a tener esta captura de pantalla que hemos compartido directamente con este usuario como veis es algo bastante intuitivo y que vamos a poder trabajar con ello de forma muy sencilla y como veis esto es prácticamente todo lo que podemos hacer con la compartición de datos o de archivos a través de synology drive